Señorías, al plenario me dirijo. Ruego el consiguiente sigilo para el debate del punto número 10. No espero otro menester. Debate conjunto y votación separada de las siguientes proposiciones no de ley. Sobre seguridad en medio rural, Grupo Aragonés. Sobre la apertura de la investigación a propósito del triple crimen en la provincia de Teruel, Podemos. Sobre fatídicos sucesos ocurridos en Andorra y Albalate del Arzobispo por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Sobre los graves sucesos acontecidos en la provincia de Teruel, comarca Andorra, Sierra de Arcos y comarca Bajo Martín, que acabaron en el asesinato de tres personas, un joven ganadero de Andorra y dos guardias civiles presentada por el Grupo Socialista. Y proposición no de ley sobre la situación y condiciones de seguridad en el medio rural aragonés presentada por la agrupación Chunta Aragonésista. Ruego, en consecuencia, señores diputados y señoras diputadas, como he dicho el consiguiente sigilo, tiene la palabra el Grupo Aragonés. Ocho minutos. Gracias, presidente. Hemos hablado de seguridad en el medio rural en reiteradas ocasiones, en más de las que deberíamos. Yo quiero recordar que en los últimos seis años han sido nueve las iniciativas parlamentarias, algunas presentadas por este grupo, otras no, pero apoyadas igualmente, denunciando la falta de efectivos en el medio rural y la sensación de inseguridad creciente que ha habido en los últimos años en muchos de nuestros pueblos, sumado además a un momento de crisis económica y de cambios sociales que han hecho que se haya elevado el número de actos vandálicos, de robos, etcétera, etcétera, que se están dando en pequeñas localidades de nuestro territorio. En concreto, además, Teruel tiene una realidad, por su realidad demográfica, pero también por la realidad de los efectivos que hay de la Guardia Civil en nuestra provincia, creemos que una real carencia de los mismos, que en cierta forma está relacionada con todos estos actos vandálicos que se han ido sucediendo. Hemos hablado muchas veces de seguridad en el medio rural, hablando de este tipo de acontecimientos y muchas veces han sido los medios de comunicación los que se han hecho eco de noticias de este tipo. Han robado no sé dónde, han entrado no sé dónde, han roto no sé qué, se han llevado no sé cuánto, pero la verdad es que nunca habíamos debatido sobre esta cuestión de seguridad en el medio rural por un acontecimiento tan trágico como es el que sucedió en Albalate y en Andorra el pasado mes de diciembre. Y lo digo, además de como parlamentaria, con una emoción especial como bajo aragonesa, y aprovecho para mandar un cálido abrazo y saludo a las personas que aquí nos acompañan y a quienes no están aquí, pero que indudablemente han sufrido muy de cerca la pérdida de las tres personas por los sucesos acaecidos. Porque yo no sé ustedes cómo lo vivirían, pero desde luego los bajo aragoneses vivimos aquello como un verdadero drama y con pánico, con miedo y con mucho dolor. Y eso sigue estando ahí. Pero también les digo que nosotros que fuimos el primer grupo parlamentario que presentó una iniciativa, que registró una iniciativa en este Parlamento, quisimos tener mucho cuidado para no hacer un mal uso del Parlamento en este sentido. Justamente el día que presentamos esta iniciativa, por la mañana en la radio habían estado hablando de esta cuestión y había quienes habían dicho con tertulios que les parecía muy mal el uso político. Lo de político a veces tiene como una cierta acepción negativa, que desde luego no compartimos que sea negativa, pero coloquialmente sucede, de los acontecimientos sucedidos. Y nosotros dejamos muy claro en nuestra rueda de prensa que ese no era nuestro objetivo. No era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era, una vez más, pedir que de una vez se solucione este tema de la falta de efectivos en el territorio, en el medio rural y de la gran inseguridad que hay entre las poblaciones. Además, por supuesto, de manifestar como Parlamento, porque creíamos que lo merecía lo sucedido, nuestro más sentido dolor como Cortes de Aragón por los trágicos sucesos acontecidos los días 5 y 14 de diciembre. Queremos poner en valor la labor desarrollada por los efectivos de la Guardia Civil en la búsqueda y en la captura del asesino, porque ellos también se estuvieron jugando la vida y estoy convencida de que también lo hicieron con miedo, pero con responsabilidad. Y estamos convencidos de que todos, desde el primero hasta el último, hicieron lo que mejor creían que se debía hacer. Pero la realidad es la que es. Indudablemente, hoy hay tres personas que han fallecido con sus familias, con sus amigos, etcétera, etcétera. Y la realidad es que tenemos que poner de manifiesto, una vez más, que lo hemos dicho nueve veces en seis años, que esto no es una cuestión de ahora, que hay un problema de falta de seguridad en el medio rural. Y que seguro que esto no es voluntad de nadie. Estamos convencidos de que los sucesivos gobiernos de España, de quienes ha dependido esto, porque no es una competencia que tengamos en la comunidad autónoma, si no lo han hecho, es por un tema económico. Seguro. Seguro que sí. Seguro que no es por un tema de intención y de voluntad de decir que no queremos que haya más efectivos en el medio rural. Seguro que no, que es por un tema económico. Pero también creemos que hay determinadas cuestiones que hay que priorizar. Y que tenemos que sensibilizar a quienes son responsables en esta cuestión de lo que supone vivir en el medio rural. Que efectivamente es que cuando hablamos de este tema, como cuando hablamos esta mañana hemos hablado de otros, y hablamos de muchos temas en este Parlamento, y nos hemos acostumbrado y parece que no nos demos cuenta de que nuestra realidad demográfica supone un coste muy elevado y añadido para la prestación de determinados servicios y también para garantizar la seguridad a nuestra población. Eso supone un coste extra que no tiene nada que ver, que estuviese toda esa población concentrada en una localidad, en dos, en tres, en siete, en diecisiete, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad que ocurre en Aragón y, desde luego, en Teruel. Y esto tiene que ser sensible. El Gobierno de España tiene que responder a esta cuestión para que no vuelva a suceder, que probablemente jamás volverá a suceder. Esto es algo tan improbable, que es tan difícil que suceda, que mucho más difícil es que suceda dos veces. Ojalá así sea. Pero ya no es eso. Es que no queremos que se den situaciones ante una situación de riesgo, que haya problemas para dar una respuesta adecuada y efectiva. E, igualmente, no queremos tener que volver a presentar más iniciativas en este Parlamento poniendo de manifiesto y en evidencia una necesidad que no es un capricho, sino que es una cuestión de que queremos que las personas que viven en el medio rural no tengan la sensación de indefensión y de falta de protección, sino todo lo contrario, que se sientan seguras. Y por eso presentamos esta iniciativa con la mejor de las voluntades y esperando aunar entre todos las diferentes posiciones para que pueda salir por unanimidad y que, de una vez por todas, sirva para algo. Gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. La gran pregunta es ¿qué hicieron? ¿Qué decisiones tomaron las autoridades competentes desde el día 5 de diciembre, tras el tiroteo de Albalate, hasta el día 14, cuando se produjeron los asesinatos de Andorra? ¿Qué hicieron y qué decisiones tomaron al respecto el ministro del Interior, el delegado del Gobierno de Aragón y el subdelegado en Teruel? Porque, señor Herrero, está muy bien aquí a decir, lo sentimos mucho lo que ha pasado, pero nuestra obligación como parlamentarios también es exigir responsabilidades políticas. Es exigir responsabilidades y saber qué es lo que sucedió, porque las familias se lo merecen, las vacilias y los vecinos se lo merecen. Porque, más allá de estar a la espera de unos datos y de una información muy valiosa que tendremos una vez que se levante el secreto de sumario, lo que no se le escapa a nadie es que se podría haber hecho mucho más y que es del todo inexplicable que, tras el tiroteo de Albalate, no se pusiera en marcha un amplio dispositivo especial de búsqueda del malhechor. Vamos a ver, señorías, que hubo dos vecinos tiroteados, que salvaron la vida por muy poco, que se utilizó un arma corta. ¿Cómo no se activó un despliegue adecuado? Los propios hechos nos indicaban que estábamos ante un personaje peligroso y un asesino potencial, como tristemente luego se demostró. Los propios hechos, el hecho de que llevara un arma corta que, según las dos personas tiroteadas, manejaba con destreza y que, según sus testimonios, vieron que iba a acabar con sus vidas. También ha quedado clara la desinformación hacia los municipios y hacia los vecinos de la zona, así como las discrepancias en el relato de los hechos por parte de los responsables políticos. Todas estas cuestiones demuestran una falta de competencia y de diligencia que ha indignado a todos los vecinos del territorio y, como es lógico, de forma especial a los de Andorra y Albalate. De hecho, ha habido plenos allí donde se ha exigido y se ha votado por unanimidad las dimisiones del delegado del Gobierno en Aragón y el de su delegado en Teruel. Y, precisamente, nosotros aquí, ya lo defendimos públicamente, en rueda de prensa, exigimos la destitución inmediata del delegado del Gobierno en Aragón por estas cuestiones que hemos comentado. Y eso es lo que traemos aquí hoy. En cualquier caso, estamos haciendo un intento de buscar un texto conjunto. Nosotros creemos que es un tema sensible en que la mayoría de los grupos deberíamos ponernos de acuerdo. Nosotros hemos accedido, sin renunciar para nada, a seguir pidiendo la dimisión del delegado del Gobierno, que, como digo, ya lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo porque los hechos son incontestables. Pero sí que, como digo, en áreas de buscar un consenso en un tema tan sensible, estamos intentando hacer una transacción en la que, por lo menos, figure la reprobación del delegado del Gobierno en Aragón, también del subdelegado del Gobierno en Teruel y del ministro del Interior como máximo responsable. Y, por cierto, de verdad que esto no es muy agradable tratándose de este tema, pero hay que decirlo porque la gente se merece alguna explicación. ¿Alguna explicación tendrán que dar el PSOE y el PP que en unos ayuntamientos han votado a favor de exigir la dimisión de estas autoridades políticas y en otros ayuntamientos han votado en contra? ¿O depende de si estamos muy cerca de los afectados votamos a favor y si estamos en otra zona del territorio votamos en contra? Porque esto, señorías, se llama engañar y no tener ningún tipo de coherencia. En el texto que hemos acordado, ya veremos a ver si sale adelante, también solicitamos igualmente hoy, en este texto conjunto, el reconocimiento a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en especial, de la Guardia Civil por su trabajo en el medio rural. Que el ministerio facilite toda la información que no esté sujeta al secreto de sumario, que de momento la información que ha dado es escasa y contradictoria. Y que se aumenten los efectivos de policías nacionales y guardias civiles en la provincia de Teruel, así como una mayor inversión en recursos y dotaciones de seguridad. Porque, señorías, esta escasez, como antes comentaba la aportación anterior, no es nueva. Numerosos municipios llevan años reclamando porque tienen problemas de seguridad, porque entre los vecinos hay una sensación de inseguridad y llevan reclamando más efectivos de la Guardia Civil. Y los propios Guardias Civiles llevan años denunciando recortes y reclamando más y mejores medios y más efectivos. La Asociación Mayoritaria y Asociación Unificada de la Guardia Civil ha denunciado que faltan entre 700 y 800 efectivos en Aragón. Además de denunciar que los vehículos están obsoletos y de reclamar chalecos y más medios de seguridad. Incluso, señorías, el nuevo coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza ha advertido del déficit de personal. Algo que, entre comillas, dijo, podría haber influido en un porcentaje en los asesinatos de la provincia de Teruel, de dos guardias civiles y un ganadero. Estas palabras son, como digo, del nuevo coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza. Pero el Gobierno de España, tras años de reclamaciones de los municipios de estas Cortes de Aragón, este y también el anterior, todo hay que decirlo, se ha olvidado de Teruel, se ha olvidado de los aragoneses y también se ha olvidado de la Guardia Civil. Y no solo el Gobierno de España, el Gobierno de España del PP, sino también hay que decirlo. El propio Partido Popular de Aragón, porque recuerdo que hace menos de un año estas Cortes aprobaron una iniciativa del PSOE, enmendada, enriquecida por Podemos, referida específicamente a la inseguridad en el medio rural. Fíjense, esto es lo que se pedía. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a transmitir a la delegación del Gobierno de España en Aragón y, esta a su vez, al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil, por un lado, la necesidad de incrementar el número de efectivos en el catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil en los municipios de Aragón, asegurando el cumplimiento del mismo, así como sus medios naturales, basándose en los informes sobre la actividad delictual del año 2016 y, por otro, la necesidad de intensificar la presencia de este cuerpo de seguridad para evitar la comisión de delitos y mejorar la percepción de seguridad en los ciudadanos. Pues esta proposición no de ley clara, específica, una demanda social, una demanda del territorio, la votaron todos los grupos a favor y el Partido Popular la votó en contra. Es sorprendente. Nos sorprende ahora y nos sorprendió en su momento. Como digo, señorías, el texto que estamos trabajando entre diferentes grupos para ver si llegamos a un acuerdo, pues ya veremos si lo conseguimos sacar adelante y, si no, bueno, pues cada uno, como hay cinco iniciativas, todas las iniciativas serán votadas por separado. Muchas gracias. Gracias, presidente. Presidente, en primer lugar, me van a permitir que yo también salude a la gente que nos acompaña en estos momentos en la tribuna, que estoy convencida que jamás les hubiera gustado tener que venir aquí. Y también el condenar los asesinatos del compañero José Luis Iranzo y de los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero que tuvieron la desgracia de encontrarse con el llamado y gol del ruso y que los asesinaran. Claro, yo estoy en un Parlamento y en el Parlamento yo, por lo menos, vengo a hacer política. En los Parlamentos hacemos política. Los amigos, los familiares lloran a sus muertos, recogen firmas, pero donde hay que exigir responsabilidades políticas y donde tenemos que hablar desde el punto de vista políticos en un Parlamento en temas que no nos gustan, en temas que son duros. Y, desde luego, nadie de nosotros les vamos a devolver a esas tres personas asesinadas. Pero sí podemos devolver cierta dignidad cuando se da la información que se necesita y cuando les vamos a poder aclarar, desde luego, qué es lo que ha ocurrido. Es lo mínimo que se merecen. Además del respeto de cada uno de nosotros y de nosotras, lo que se merecen, desde luego, es que se sepa toda la verdad, que se tenga toda la información y, desde luego, que se adopten los medios para que no vuelva a ocurrir. Podríamos decir, en este caso, que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, porque, evidentemente, la inseguridad en el medio rural y la falta de medios en el medio rural y las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lamentablemente, no viene de esta legislatura ni de la pasada. Pero, ¿qué les vamos a contar a cada una de las personas que viven en el medio rural y saben de las deficiencias que existen? ¿Cómo saben de las reivindicaciones que han hecho de forma reiterada y periódica en el tiempo la Guardia Civil, de la falta de medios y de la realidad en la que se movían? Si eso ya es. Si el problema que nos encontramos en estos momentos es que hay tres personas asesinadas, con unas familias destrozadas y con un territorio que lo está pasando, francamente, mal. Y han ido evolucionando los hechos. Izquierda Unida presentamos aquí una iniciativa el 26 de diciembre, con la información que teníamos en ese momento. Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de Andorra, con todas las fuerzas políticas representadas, el pasado 26 de enero firmamos otra moción, el 25 de enero, perdón, otra moción por unanimidad con mucha más información y con mucha más información que exige que se tengan que solicitar mayores responsabilidades. Y una de ellas pasa, como decía, la propia moción aprobada en el Ayuntamiento por parte, voy a leer textualmente, de los partidos de Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular, Par, Junta Aragonesista y Asamblea de Andorra, que decía, entre otras cosas, solicitar, exigir la dimisión del delegado de Gobierno en Aragón y de su legado del Gobierno debido a las informaciones contradictorias que habían transmitido sobre los operativos puestos en marcha desde el mismo día 5 de diciembre, que nos llevaban a concluir con la información que obra nuestro poder, que no se pusieron los medios necesarios. Yo, desde luego, Izquierda Unida, vamos a seguir defendiendo que es importante que se asuman las responsabilidades políticas, que haya una comisión de investigación y que se sepa lo que ocurrió. Pero es que se tiene que saber lo que ocurrió, pero porque se lo debemos a los familiares, a los amigos y a los responsables. Y luego también hay que exigir las responsabilidades, evidentemente. Pero aquí sabemos que se dijo que se había alertado a las poblaciones y que había un peligro y luego eso no fue verdad. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. Decir que sí que se ha alertado a los ayuntamientos diciendo que hay una alerta máxima de riesgo y luego decir que efectivamente no ha sido. Y, por lo tanto, eso no puede pasar de rositas, porque se tienen que asumir en política las responsabilidades políticas. Cuando se hace bien, bien. Y cuando se hace mal, también. Y, lamentablemente, no tenemos mucha cultura, ni en esta comunidad autónoma, ni en España, de dimitir cuando alguien comete un error voluntario. Evidentemente no. Pero ese error se comete. En este caso, además, intenta luego dar unas informaciones contradictorias, pero es que el resultado es un resultado muy, muy grave. Que en estos momentos, como digo, estamos hablando de tres personas asesinadas. Dicho esto, que digo que Izquierda Unida seguimos defendiendo esa dimisión, estamos haciendo un esfuerzo para que, evidentemente, se pueda aprobar una única iniciativa. Por lo menos, ojalá por la unanimidad de todas las fuerzas políticas que estamos en la Cámara, porque no sé exactamente cuáles son las razones para no haber podido firmar la misma iniciativa que se firmó hace menos de un mes en el Ayuntamiento de Andorra, cuando estamos las mismas fuerzas políticas representadas. Porque dudo mucho que se tengan diferentes posicionamientos políticos e ideológicos en este momento con lo que dicen los compañeros y compañeras del Ayuntamiento de Andorra, con lo que tienen que decir los compañeros y las compañeras de las Cortes de Aragón. Porque me gustaría pensar que la distancia kilométrica no nos quite la distancia empática y, desde luego, de la problemática y, desde luego, de la realidad que se está viviendo. Y, por lo tanto, cierto nivel de coherencia. Como digo, Izquierda Unida no quiere aprobar su iniciativa para ponerse ningún tipo de medalla. Ni quiere que se apruebe cada una de las iniciativas, porque creo que, además, estaríamos dando una imagen bastante lamentable. Y, permítame la expresión, me gustaría que fuéramos capaces de llegar a un acuerdo. Y, en llegar a ese acuerdo, desde luego, Izquierda Unida hace un esfuerzo. Un esfuerzo en el que, por lo menos, entendemos que, tal y como se gestionó desde el día 5 de diciembre hasta que se detuvo a Igual el Ruso, desde luego se merece, que menos que una reprobación. El máximo responsable, que fue el ministro de Interior, y luego, por supuesto, el delegado del Gobierno y el subdelegado del Gobierno. Que, insisto, para Izquierda Unida, si tuvieran un poco de coherencia con su posicionamiento político, un poco de responsabilidad política, se hubieran tenido que marchar ellos mismos y, desde luego, no exigirles la dimisión. Dicho esto, desde luego, como digo, Izquierda Unida va a hacer el esfuerzo hasta el final. Si tenemos que tener un receso, que lo tengamos para garantizar que, evidentemente, en estas cámaras, en las Cortes de Aragón, somos capaces de hacer lo que han hecho en algún otro ayuntamiento, rebajando incluso las propias peticiones que se hacían, la de la información, evidentemente, la del reconocimiento, evidentemente, la de reconocer que hay falta de medios. Pero no vale solo con reconocer las cosas, sino que habrá que ponerse a trabajar, que es competencia del Gobierno central, para garantizar que se ponen los medios necesarios de su fuerza y seguridad en el medio rural. Y tendremos que seguir trabajando para evitar que, desde luego, el medio rural sea siempre el gran olvidado. Y, lamentablemente, tienen que ocurrir sucesos tan terribles como este para que, a veces, alguien se rasgue las vestiduras. Por lo tanto, señorías, como digo, Izquierda Unida no solo espera y desea, sino que cree que es una responsabilidad por parte de todas las fuerzas políticas que seamos capaces de presentar una única iniciativa, una única iniciativa que mande un mensaje claro, contundente, serio, de empatía, pero también de reconocimiento a los familiares de las personas asesinadas. Que tenemos y estamos dispuestos a llegar hasta el final en todo lo que tiene que ver con las responsabilidades políticas, evidentemente sí, y también para que tengan toda la información. Como digo, creo que es fundamental y que es una obligación que tenemos que se les dé toda la información, que sepan exactamente lo que ocurrió, cómo ocurrió y por qué ocurrió. Y si piensa alguien que estoy juzgando en estos momentos cuál fue la actuación, se equivoca. Lo que estoy diciendo es que en estos momentos lo que no puede ser es que los responsables políticos, que asumimos responsabilidades políticas, cuando cometemos un error, insisto, no tengo ningún tipo de duda que fuera intencionado, tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Y cuando se está en política, asumir responsabilidades se llama dimitir. Si por lo menos no se van a asumir las responsabilidades políticas hasta ese nivel, qué menos, qué menos que desde este Parlamento reprobemos una actuación que evidentemente fue absolutamente mejorable. Y desde luego una intervención y una toma de decisiones que al final lo que se ha hecho es dar mensajes contradictorios para no tener que asumir esa responsabilidad frente a la ciudadanía de la zona, pero sobre todo frente a los aragoneses y a las aragonesas. Por el Grupo Socialista ahora, doña Julia Vicente tiene la palabra. Señores diputados, espero compartir con todos ustedes que las proposiciones que hoy nos ocupan en este punto no son una más de las que desde esta tribuna salimos a defender. Reconozco y no escondo mi emoción al recordar a personas conocidas y a sus familias, a personas apreciadas, a personas que desgraciadamente fueron asesinadas hace poco más de un mes en la población de Andorra, una zona de la que en numerosas ocasiones y por motivos muy distintos hablamos en este Parlamento. Porque hoy hablamos de tres asesinatos, asesinatos que condenamos, asesinatos que ocurrieron el día 14 de diciembre, nueve días después de que se produjera un violento ataque con disparos, disparos que hirieron a dos vecinos de la localidad de Albalate del arzobispo por el mismo sujeto. Y esta es la cuestión, que este criminal llevaba no sabemos cuántos días por la zona y lo que tampoco sabemos es que se hizo para intentar localizarlo y detenerlo durante esos nueve días que transcurrieron desde los disparos en Albalate hasta el asesinato de José Luis, Víctor Jesús y Víctor en Andorra, a muy pocos kilómetros. Desde el mismo día de los asesinatos, la indignación de los vecinos ha ido creciendo y en la zona nos seguimos preguntando qué ocurrió entre unos hechos y otros, qué operativos se dispusieron, qué se hizo o qué se debería haber hecho y no se hizo, quién y cuándo ordenó el operativo a llevar a cabo, quién y cuándo debió ordenarlo y lo hizo o no lo hizo. Muchas, muchas preguntas, mucha indignación. Y por encima de todo el dolor de estas tres familias, de sus mujeres, hijos, padres, hermanos y también de sus amigos, de esos amigos que no han cesado de denunciar esta situación, que han promovido concentraciones en Andorra y en Calanda, en las que les hemos acompañado. Amigos a los que hoy también saludo, que se encuentran también en este pleno. Amigos que han solicitado reunirse y lo han hecho con el subdelegado del Gobierno de la provincia de Teruel, buscando respuesta a numerosas preguntas que plantearon. Amigos que han solicitado el apoyo no solo de los ayuntamientos de la zona, sino de los vecinos y vecinas de nuestros pueblos, pidiendo que esto no vuelva a ocurrir por vosotros, por nosotros, porque no se vuelva a repetir, denunciando lo que hoy aquí también estamos haciendo, la falta de efectivos en el medio rural. Llevamos años sufriendo robos, tanto en polígonos industriales como en viviendas, en nuestras propias poblaciones o en las explotaciones agrícolas. Pero los hechos ocurridos en el mes de diciembre no son comparables. En esta ocasión no estábamos hablando, no estábamos ante un robo más, tras los disparos ocurridos en Albalate. También denunciando las declaraciones de responsables políticos que se han hecho sobre lo ocurrido, con contradicciones. Y pondré un ejemplo, ya se ha nombrado aquí. Se dijo que se había informado a la población cuando no era cierto, no se había alertado ni a los vecinos ni a los ayuntamientos. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué se dijo que se había hecho? En las fechas que han ocurrido estos lamentables sucesos, la gente de nuestros pueblos, y bien lo sabéis, acudía a diario a los campos a coger las olivas en plena campaña de recolección. Mayores y niños se unían también en los días de fiesta como en esa semana con un largo puente de diciembre. Estas actitudes son censurables y reprobables, y así lo manifestamos. No nos parece admisible ante una situación de esta gravedad. Desde el Grupo Parlamentario Socialista exigimos respuestas a las preguntas que siguen sin contestarse cómo se actuó, qué se hizo o qué se pudo hacer. Tenemos derecho a saberlo, y especialmente los familiares de las tres personas asesinadas. No nos sirve que la única respuesta, de momento, sea el secreto de sumario. Nosotros ni nuestros vecinos no pretendemos juzgar a nadie. El asesino está ya en manos de la justicia, en la que confiamos que juzgará los hechos, dejando que recaiga todo el peso de la ley sobre este criminal. Lo que pedimos al Gobierno de España y al Ministerio del Interior es que faciliten la información oficial. Lo que pedimos es conocer cómo se sucedieron los hechos durante los nueve días, cómo se actuó ante las numerosas denuncias de más robos y entradas en masicos y masadas, de la zona que ocurrieron, qué dispositivos se activaron si los hubo, quién dio o debía dar las órdenes. Eso es lo que se está demandando. Y, por supuesto, cuando tengamos la información que demandamos, pediremos que se depuren las responsabilidades políticas. Mientras tanto, seguiremos denunciando la falta de empatía con el medio rural de partidos como el Partido Popular, que desde 2011, que gobierna en España, ha reducido drásticamente el número de efectivos, drásticamente, menos de 13.000 miembros de los que había entonces. Entonces, se jubilan muchas más personas, guardias civiles o policías, de los que llegan a ocupar el puesto. Muchos más se jubilan. Situación que daña especialmente a territorios como el nuestro, donde la seguridad casi en su totalidad está atendida por miembros de la Guardia Civil. Por lo que solicitamos al Gobierno de España que se cubran todas las plazas de guardias civiles y de policías nacionales con el fin de garantizar una seguridad pública de calidad, reforzando aquellas comandancias que atienden a pueblos escasamente habitados. Seguiremos denunciando que, en demasiadas ocasiones, el escaso número de efectivos de Guardia Civil, en torno a 500 para toda nuestra extensa provincia, no permiten tener los cuarteles de nuestras localidades abiertos. Las patrullas deben cubrir zonas muy extensas en kilómetros y también con un tiempo de respuesta demasiado largo por las condiciones holográficas de buena parte de nuestro territorio. Seguiremos denunciando que, a la reducida presencia de guardias civiles, se une la falta de medios materiales de los que disponen. Y seguiremos denunciando que la seguridad en el medio rural es tan importante como la educación, la sanidad, los derechos sociales, sin los que no podremos hacer frente a retos a los que venimos enfrentando, como el de frenar la despoblación de nuestras provincias. Quiero finalizar mandando un mensaje de apoyo a las familias y amigos de las víctimas, a los compañeros de los guardias civiles asesinados, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, reconociendo la labor que realizan, especialmente a los que están presentes en nuestros pueblos, que con escasos recursos y riesgos protegen nuestra seguridad. A los amigos de José Luis Iranzo, joven ganadero andorrano, en el que reconocemos el ejemplo de persona comprometida con nuestra tierra, con nuestros pueblos, que apostó en su día por dedicarse al sector primario y que no dudó en ningún momento en colaborar con aquellos que se lo pidieron en esos momentos con este trágico final. Por ellos, porque no se vuelva a repetir, y finalizo ya pidiendo que se nos permita llevar a cabo el trabajo que venimos desarrollando desde ayer, cuatro, cinco, seis formaciones políticas de esta Cámara, para poder aprobar un texto común, un texto conjunto. Creo que no es tanto pedir, pero creo que tampoco está en nuestras manos. Así que deberemos de esperar a ver si vamos a poder unir esas fuerzas de los distintos grupos parlamentarios o, con el reglamento en la mano, eso sí, con el reglamento en la mano, se nos va a impedir. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, al intervenir el último, realmente no voy a decir nada nuevo, pero quiero empezar por el principio. Saludar a los asistentes en la tribuna, conocidos, amigos, víctimas de esta situación y que, por supuesto, tienen la solidaridad de nuestro partido. Ya lo hemos decidido en muchos órganos del partido, en los ayuntamientos, y quiero demostrar mi solidaridad y afecto y, por supuesto, lamentar estos hechos que han acaecido. Pero yo quiero decir algo más. Yo quiero decirles que lo siento, como ciudadano primero y como político, de que realmente la política fracasa muchas veces porque no damos solución a lo que realmente al ciudadano le importa. Y si estas iniciativas que hoy debatimos aquí solo sirven para cubrir expediente, para dejarnos la conciencia tranquila y no somos capaces de posibilitar a través de estas propuestas y de las acciones políticas pertinentes, que no vuelva a ocurrir esto. Eso es lo que hay que buscar. Y para eso, efectivamente, aquí se han dicho algunas cosas importantes, para que esto no vuelva a suceder hay que escudriñar hasta el último rincón de lo que ahí pasó. Y tiene que asumirse las responsabilidades políticas que han existido. Y, por supuesto, eso significará que, a lo mejor, ponemos en valor que las muertes –parece contradictorio lo que voy a decir–, pero que pongamos en valor que las muertes de estas personas en acto de servicio, como fueron la de Víctor Romero Pérez o Jesús Caballero Espinosa, que no hay que decir la labor de la Guardia Civil. Los que somos de pueblo lo tenemos muy claro. El duque de Humada lo creó para eso, para la seguridad del medio rural. Esa labor es que te dejas la vida en el empeño. Más labor no se puede decir, por lo tanto, poco más que decir en ese terreno. Y José Luis Iranzo, una persona muy conocida en los medios sindicales, en muchas acciones y con una vida por desarrollar. Si estas vidas, lamentablemente pérdidas, sirven para tomar conciencia y para hacer reflexión de lo que está pasando en el medio rural, porque hablan mucho de vertebración los políticos, pero hay que actuar. Y yo quiero decir una cosa, que no es ventajismo ni aprovechar esto. ¿Esto hubiese ocurrido si el emplazamiento de los sucesos hubiese sido otro? ¿Si hubiese sido un céntrica calle de Zaragoza, si hubiera sido así? Esta es la conciencia, y no quiero crear confrontaciones. Pero hay que conseguir con este debate, este debate trasladado a las instancias pertinentes en Madrid, que haya una realmente inclinación e interés por el medio rural en España y en Aragón, concretamente. Hay que hacer autocrítica y hay que ver qué es lo que sucedió y por qué sucede esto. Efectivamente, hay una cosa clarísima. Esto no es una casualidad. Lo ha dicho la compañera María Herrero. Es verdad, muchas propuestas a lo largo de la legislatura anterior y otras legislaturas pidiendo más recursos y más efectivos. Pero hay una cosa evidente. Hay una política, que es la ley de sostenibilidad presupuestaria, que no permite la tasa de reposición. Y eso es lo que trae como consecuencia esta situación en la Guardia Civil y en otros sectores públicos del Estado. Por lo tanto, no pensemos que esto es una casualidad. Y evidentemente, donde menos repercusión hay, y no quiero ser ventajista, es en los medios rurales, porque recuerden el barco Piolet en Barcelona. Fíjense, y no quiero ser ventajista, pero depende de prioridades e interés político. Por eso pedía yo y sentía como político algunas de nuestras actuaciones. Por lo tanto, hay que intentar que eso varíe, que esa tasa de reposición cambie y que se puedan conseguir otros recursos para el medio rural y para la Guardia Civil. Decía también alguna compañera anterior a mí que había que, lógicamente, ver qué estaba pasando y qué había pasado. Que tenía que depurarse las responsabilidades, la inacción, la incompetencia. ¿Qué sucedió? Evidentemente, no se toman las decisiones más acertadas porque, si no, eso no hubiese ocurrido seguramente. Por lo tanto, hay que buscar esas responsabilidades, si existen. Y, evidentemente, eso no es jugar al partidismo y a la estrategia política para conseguir réditos. Eso es buscar los intereses de la ciudadanía. Por eso, efectivamente, nosotros hemos presentado una propuesta que, seguramente, sin explicar otras cuestiones que trataré de explicar, no sería completa. ¿Por qué decimos la dimisión? Por lo que ha explicado mi compañera Patricia Luquin. Porque, lógicamente, el principio jerárquico es que hay una serie de tomas de decisiones desde arriba hasta abajo. Ministro, delegado del Gobierno y subdelegado. ¿Por qué? Porque creemos que hay una inacción. Lo han dicho también en otras intervenciones. Los ayuntamientos no lo sabían, no estaba alertada la población. Podrían haber ocurrido muchas más cosas. Evidentemente, no voy a entrar en hechos concretos que se han narrado aquí. Alguien que maneja con pericia las armas, que sabe sobrevivir en un medio hostil desconocido durante un periodo de tiempo largo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creemos que no se hicieron las medidas adecuadas y que se tenía que haber hecho un despliegue mayor de seguridad. Y, lógicamente, faltó información a la población. ¿Qué hemos hecho, además? Evidentemente, hemos intentado que se crease una comisión de investigación en el Senado, a través del compañero senador de Compromís, Carles Mulez, que está en ese proceso. Pero no sé si vamos a tener, porque hace falta el apoyo de 25 senadores, si vamos a tener el apoyo suficiente para que en esa comisión de investigación, lógicamente, se valore lo que allí pasó y se depuren las responsabilidades convenientes. Abundaré después, cuando acabe de plantear nuestra propuesta, que en ese intento de consenso que han hablado otros compañeros y compañeras en esta tribuna, seguramente sería interesante volver a este planteamiento. Que hubiese una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para ver qué sucedió realmente ahí. Y no cabe duda que en nuestra proposición lo que estamos diciendo es que haya mayor dotación de cuerpos y fuerzas de seguridad en Aragón. ¿Para qué? Para minorar los actos delictivos que se están sufriendo, especialmente en el medio rural aragonés. Que, ojo, los robagallinas, me van a permitir expresión, que existen todos los días, eso va minando la moral también de los agricultores. Y, efectivamente, eso también hay que erradicarlo. Y no tiene que pasar un acontecimiento de esta dimensión para tomar conciencia. Que ese es el problema y eso es el fallo de la política. Que solamente tenemos que reaccionar cuando realmente ocurren hechos muy desproporcionados. Y eso es algo que hay que plantearlo. Dicho esto, yo también abogo por el consenso. Señorías, compañeros, compañeras, vamos a intentarlo. Vamos a dar una imagen a la ciudadanía de que queremos resolver y que queremos poner de acuerdo y que no es solamente un trámite político el que estamos haciendo. Por lo tanto, busquemos ese consenso. Veamos que hay una comisión de investigación, efectivamente, en el Congreso de los Diputados para que se vea lo que allí pasó, que esa información se tenga acceso a él para que los compañeros, los amigos, las familias puedan tener la conciencia más tranquila y poder dormir por las noches. Y, por supuesto, nosotros hemos pedido la dimisión, pero en aras del consenso no tenemos ningún inconveniente en bajar el tiro, ir a la reprobación, a intentar buscar ese consenso. Por lo tanto, señorías, yo creo que es una oportunidad la que tenemos. Nosotros no podemos dar a la ciudadanía una cara simplemente de burocracia administrativa, sino que realmente aquí sentimos las cosas y estamos para solucionar problemas de la ciudadanía y, en algunas ocasiones, olvidarnos de la estrategia partidista e ir a lo que realmente a la ciudadanía le importa. De cualquier manera, hagamos lo que hagamos, ya no podemos devolver la vida a estas personas, pero, evidentemente, podemos intentar que esto no vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Bien, continuamos con los restos de grupos parlamentarios. En primer lugar, al Grupo Ciudadanos. El don Ramiro Domínguez es el que toma la palabra. Gracias, señor presidente. Lo primero, quiero agradecer a las representantes y personas del territorio que han venido a apoyar estas iniciativas y, desde luego, condenar por los desgraciados hechos que allí se produjeron y recordar, desde luego, a Víctor y a José Luis y a Manuela Manuel que se están recuperando. ¿Qué queremos desde Ciudadanos? Que se sepa la verdad, desde luego, fundamentalmente. Y, ¿qué queremos decir también? La falta de medios. Falta de medios, seguridad en el medio rural, cuantísimas iniciativas llevamos. Ya no digo el resto de partidos, ya hablo solamente de mí, desde Ciudadanos. La cantidad de propuestas que se han hecho en las Cortes de Aragón, proposiciones no de ley, bien se recordará la ley de coordinación de policías locales, que la llevamos hace año y medio. Mejoras que hemos instado al Gobierno de España, mejoras en cuarteles, en cuarteles de la provincia, por la situación que tienen. Quiero poner un ejemplo, Utrillas. Mayor dotación de efectivos en el Congreso de los Diputados. Presentamos cinco preguntas el día 4 de enero en el Congreso de los Diputados con respecto a estos hechos. Y, desde luego, no voy a volver a repetirlos todo lo que se ha hablado aquí, porque, desde luego, son unos hechos que a todos nos han llegado al alma. Soy de Teruel, como mucha gente de la que ha hablado aquí. Y, aun no siendo de Teruel, no tengo el plus por ser de Teruel. Toda la gente estaba, desde luego, destrozada. Pero, desde luego, yo, de los tres asesinados, conocí a dos. Y a uno, hay muchos representantes, fíjense si lo conocía, desde luego, se está haciendo aquí una propuesta. Se habla de José Luis Hiranzo, su implicación con el medio rural. ¿Qué les voy a decir? He llevado un rulo durante 15 años, he pisado todos los caminos de la provincia. ¿Saben quién me recogía en Andorra y me llevaba el rulo? Me llevaba a comer y me llevaba mi coche. José Luis Hiranzo, porque era el que se conocía los caminos. Y durante 15 años, cada año sí, año no, iba Andorra y, desde luego, él era el que me recogía. ¿Qué quieren que les diga? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo de que hemos tenido mala suerte. También. Es que en Teruel creo que tenemos mala suerte para muchas cosas, hasta para el asesino perfecto. Es que encima tenemos mala suerte hasta para el asesino perfecto. Es triste decirlo, pero es así. Es así. Un señor, un paramilitar que había estado en una guerra y se nos viene al balate a Andorra a jodernos la vida. Así de claro. Así de claro. Hemos tenido eso. Sí, a jodernos la vida. Lo vuelvo a repetir. Y, desde luego, no me ha gustado. No me ha gustado ni a nadie del territorio todo lo que ha ocurrido. Vuelvo a repetir, vamos a seguir incidiendo en las mejoras que tiene que tener esta provincia. Pero no solamente esta provincia. Pasa lo mismo en Zaragoza y en Huesca. Hay una falta de efectivos, eso está claro. Hay una ley, hay una reposición. O sea, pues vamos a cambiar la ley. Somos políticos, desde luego, que tendremos que cambiar las leyes y tendremos que hacer algo. Desde luego. Hay varias proposiciones no de ley. Estamos de acuerdo al 95% de todas y voy a decir ese 5% en lo que yo creo que discrepo. Y espero que me entiendan todos ustedes y todos los que están aquí. En estos hechos trágicos del 5 y del 14 de diciembre vimos cosas dentro de lo que ocurrió que no nos gustaron, que nos helaron la sangre, informaciones contradictorias, etcétera. Sí, que nos han llegado noticias tanto de la población civil, de la población del pueblo, como de los medios de comunicación con respecto a los hechos acaecidos, que nos pusieron los pelos de punta y que nos hacían pensar en actuaciones contradictorias. Falta de información a la población civil, unos determinados robos, ya había habido unos heridos. Sí, también. Se me lava la sangre. Yo me hubiera lanzado. Lo que no puede ser es que, como responsables políticos, que sin tener toda la información, juzguemos. Yo no soy juez. No soy juez. Me gustaría serlo, pero no soy juez. No soy juez. El día que se levante el secreto del sumario, el día que yo tenga el informe de la Guardia Civil, que es el que más estoy deseando, el día que tenga el informe del Ministerio del Interior, a lo mejor me fío un poco menos, pero tan respetable, el día que yo tenga todos estos datos, yo opinaré. Y si tengo que pedir la dimisión del ministro, del delegado del Gobierno, del subdelegado del Gobierno o del Sun Sun Corda, la pediré. Por supuesto que la pediré, con toda, toda, toda la información. Vuelvo a repetir, tengo mucha información como tienen ustedes, y como tienen toda esta Cámara, y como tienen todos los aragoneses, pero seguramente me faltará algo de información. Y, desde luego, dentro de esa información que me puede faltar, la quiero terminar. Y cuando tenga esto, que dentro de muy poco tiempo vamos a tener esa información, vuelvo a repetir, desde Ciudadanos, no me va a temblar la mano, y les miro a la cara, y miro a todos los que hay aquí a la cara, de que, como yo tenga información de que no se han hecho las cosas bien, aunque yo ahora lo pueda suponer, y toda la gente lo podamos suponer, pero si yo realmente tengo esa información, no me va a temblar la mano en pedir dimisiones, las que hagan falta, las que hagan falta, pero con toda, con toda la información. Vuelvo a repetir, hay una iniciativa conjunta de varios grupos, hay otra iniciativa por separado, espero que se pueda rebajar. Es este, este. Reprobación. Puedo estar de acuerdo, claro que puedo estar de acuerdo. Y si tengo otra información, la dimisión, que es que es un tema gravísimo, es un tema gravísimo. Y, desde luego, Ciudadanos, va a estar a la altura, como ha estado siempre, en este tema y en otros muchos temas, porque en los sitios donde tenemos representación parlamentaria ya hemos votado iniciativas, donde hemos estado a la altura, como tiene que ser. Muchas gracias. Grupo Parlamentario Popular, don Antonio Suárez. Buenas tardes, señorías. Mis primeras palabras tienen que ser de solidaridad y afecto para Manuel Andreu y Manuel Marcuello y mis condolencias y solidaridad y afecto para los familiares, amigos y compañeros de los asesinados en Andorra, José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero. Yo soy consciente de la sensación que muchos tenemos, y especialmente los amigos y compañeros y familiares, de vacío, de dolor, de impotencia que se siente cuando una tragedia como la que ha pasado nos toca, además, de cerca. Soy consciente, señorías, porque yo he tenido la desgracia de perder muchos amigos asesinados por las balas, por las balas asesinas, muchos. Los tenía que contar con las dos manos, no solo con una. Y, por tanto, soy plenamente consciente de lo que estoy diciendo. Pero también tengo que decir con toda rotundidad que cuando se buscan responsabilidades hay que buscarlas en quien dispara, en quien ataca, en quien evidentemente mata a alguien, en quien asesina. Ahí es donde hay que buscar la responsabilidad. Ahí. Si hay otras responsabilidades, señorías, las dirán los jueces. Yo me alegro mucho que el señor Gamarra, bueno, pues parece que ha equivocado la vocación y le gustaría ser juez, porque parece que él está en disposición de juzgar absolutamente todo lo que ha pasado. Miren, hay querellas en nombre de las viudas y familiares de los dos guardias civiles de la propia Asociación Unificada de la Guardia Civil, que va a buscar no solo la querella para que se castigue al autor, sino también para que se aclaren las circunstancias de lo que pasó y si hubiese alguna responsabilidad, pues evidentemente también. Pero es que la propia Oaga también se ha presentado y se presenta en este juicio. Y lo mismo los ayuntamientos de Andorra, de Albalate, de Alcañiz y Calanda. Por cierto, un ayuntamiento de Alcañiz que hace una declaración impecable, impecable una declaración institucional, lo digo porque podrían fijarse en lo que realmente une declaración impecable del ayuntamiento de Andorra, de todos los grupos políticos. Señorías, cuando se busca unir, se consigue. Miren, es muy grave a todo lo pasado hacer imputaciones, a todo lo pasado. Luego uno, señor Gamarra, se arrepiente, se lo aseguro que se arrepentirá. Negligencia, inacción, incompetencia. Por otro lado, se dice que la Guardia Civil es impecable y que actúa fenomenal. Pero por otro lado, se dice que son negligentes, que han estado en inacción y que son incompetentes. Entonces, miren, les voy a poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Se ha dicho que en el puente de la Inmaculada, y pongo este ejemplo, puedo poner muchos, la Guardia Civil no actuó, no tenía dispositivo, es mentira. Es mentira, y yo lo puedo demostrar. Con intervención el día de la Inmaculada, en pleno puente, de hasta helicóptero y perros de la Guardia Civil. Dispositivo, por cierto, no habitual. El día 8, el día 8 de la Inmaculada. Yo sé que las estadísticas frías no son consuelo de nadie, absolutamente de nadie. Pero Aragón, señorías, por eso las cosas en sus justos términos. Es la quinta en seguridad. Teruel es la segunda. Y yo tengo los datos aquí de Teruel. Teruel, en el 2012, ningún asesinado. En el 13, tampoco. En el 14, tampoco. En el 15, dos. Desgraciadamente, Fuentes Claras y también otro señor que, bueno, que mató a su padre y demás. En el 16, cero. Y en el 17, desgraciadamente, los tres casos que estamos comentando. Repito, las estadísticas frías no son consuelo, pero hay que darlas, sobre todo, cuando se intenta relacionar causa o efecto, haciendo de juez a posteriori de unas cuestiones que no se conocen, porque efectivamente está el secreto del sumario. Miren, señorías, los dispositivos policiales no los manda el delegado del Gobierno ni el subdelegado. A ver si pregúntele, señor Gamarra, a la señora delegada de la policía local de Zaragoza, señora Giner, se ya montan los operativos de la policía local. O el señor Guillén, que está aquí, me dirá que él no monta, evidentemente, los operativos de la unidad escrita, como tampoco el señor Olona, que no está aquí, monta los operativos técnicos para apagar los incendios. Ustedes, sin embargo, están imputando una responsabilidad política, después de la técnica de la Guardia Civil o a miembros de la Guardia Civil, a algunos políticos. Señor Olona, perdón, el señor consejero de Sanidad, ¿qué les parecería si yo pidiera, cada vez que hay una demanda hacia un médico de salud por una posible negligencia o dudoso por parte de familia y de amigos, yo pidiera la admisión del consejero de Sanidad o del consejero de Vertebración, el señor Soro, señor Brisa, el señor Soro, cuando hay un accidente en una de esas carreteras que no se ha invertido y que no se ha hecho absolutamente nada? Pues, hombre, yo creo, señor Soro, que hasta ahora el Partido Popular ha sido serio y responsable. Miren, atentado de las Ramblas, atentado de las Ramblas, por cierto, al último asesino se le detuvo cinco días después del atentado. Nadie salió pidiendo ninguna dimisión, ni siquiera la señora Colau. A la cuestión, señor Suárez, el tiempo. Acabo enseguida, señor presidente. Miren, información, información se ha dado toda la disponible, comparecencias de la Guardia Civil, del delegado del Gobierno, de su delegado, reuniones con los amigos de José Luis Iranzo, reuniones con… en fin, ahí está también absolutamente todo. Por cierto, los hechos eran públicos, absolutamente públicos. Pero es que parece que aquí se ha tapado que hubo un día, en un momento determinado en Albalate, un atentado contra dos señores que resultaban heridos y que la población no sabía nada hasta que se produce después el tema a cabo, señor presidente. En definitiva, el Partido Popular va a apoyar en estas iniciativas que ustedes presentan todo lo que supone pedir más personas, más medios, personas, más guardias civiles, más policías, más medios, porque efectivamente hay que hacerlo así, más mejoras y, por supuesto, toda la información, absolutamente toda la información que se pueda utilizar. Pero el Partido Popular, rotundamente, les aseguro que va a estar en contra y vamos a rechazar aquellas iniciativas que lo único que pretenden es aislar al Partido Popular y, de una tragedia como esta, con tres personas asesinadas, sacar rentabilidad política, que es lo más miserable y lo más indigno que pueda hablar en política. Señor presidente, presidente, quería solicitar la palabra en función del artículo 121 del reglamento por alusiones. No vamos a dar la palabra, siéntese. Que no vamos a dar la palabra, siéntese, por favor. Bueno, pues me parece lamentable porque se han hecho unos juicios de valor y unas actitudes sobre cuestiones que yo he dicho y que no he dicho en ningún momento que me parece lamentable. Ahora, ¿usted respeta esta mesa que es representativa y votada? Por favor, por favor. Vamos a ver. Vamos a hacer un mínimo de reconvención. Presidente, solicitamos un receso porque parece ser que todavía… Perdón, que lo voy a conceder, doña Julia. Dejen ustedes hablar a la presidencia. Disculpe, presidente. Vamos a ver. He pedido sigilo en el origen de este debate. Hay muchas cuestiones emocionales y tenemos que dar todos y todas la talla. Por tanto, reconvengo. Hay cinco iniciativas parlamentarias. Hay transacción, según nos dicen a la mesa, de cuatro. Les doy tres minutos con el ruego de que sean preclaros y tomen las decisiones correspondientes a los efectos, como ustedes conocen, de que para que haya transacción tiene que ser aceptado por todos los grupos y también la cuestión de votación separada. Por tanto, portavoces, reúnanse tres minutos y comuniquen a la mesa previamente sus decisiones. Señor presidente, señor presidente, ¿puedo intervenir un momento? No. Bien, es por ahorrar tiempo. No, 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 no. He hecho un mandato. Si usted se quiere inhibir en el mandato, se inhibe. Adelante, tres minutos. Gracias. 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 Parece, en consecuencia, sí que saltamos ahora un paso, salvo que ustedes digan lo contrario, que se votan las iniciativas con carácter individual de cada uno de los grupos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doña María. Gracias, señor presidente. Yo, dadas las circunstancias y viendo lo que ha pasado y lo que han dicho los diferentes miembros, yo plantearía, me parece bien que se voten por separado, pero creo que sería importante que hubiese un acuerdo y un consenso. Yo planteo dos cuestiones. Una, que cojamos tal cual, que la tengo aquí, la declaración institucional que se aprobó en el Ayuntamiento de Alcañiz y yo creo que si la aprobamos todos, podemos todos reflejarla y aprobar lo mismo o darnos un tiempo para poder eso transformarlo en una declaración institucional y que sea de todo el Parlamento. Si les parece bien, bien. Y si no, las votamos individualmente y ya está. Nosotros también votaremos otras iniciativas a favor. No a lugar, mire usted. Así, doña Marci. Señor presidente, rogo la palabra y voy a volver a pedir, por favor, un receso, porque ante la concentración de propuestas que se están haciendo, preferiría que, siendo todo conscientes de la importancia de esta iniciativa, volvamos a reunirnos y poder hablar. Muchas gracias. Vamos a ver, señorías. He pedido desde la mesa que seamos preclaros, aunque luego cada uno tenga su posición política, y sean capaces ustedes de traernos a una mesa una posición clara. Tenemos otros tres minutos a debatir los portavoces. Adelante. Gracias. 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 October 16, presidente presidente. No, señor presidente. Simplemente porque se planteó una transacción. Lo que quiero es simplemente que pregunte si algún grupo se opone a que se vote a esa transacción. Gracias. lo hemos advertido de antemano. Entendíamos tácitamente, pero exprese, don Antonio, si acepta o no acepta. Madame, señor presidente. Yo no puedo aceptar ese planteamiento porque, con el Partido Popular, lo he dicho en mi intervención, No se ha hablado salvo en el ultimísimo momento, cuando desde ayer estaban ya haciendo negociaciones. Pero, además, como ustedes comprenderán, no vamos a votar la reprobación o la dimisión del nuevo gobierno. Por tanto, no aceptamos. Tome asiento en su escaño. Doña Julia, vamos a ver. De segunda vuelta, se ha expresado de modo adecuado… Doña Julia, no tiene la palabra, ¿no? Venga a votar. No, no, perdón. Ha habido unas expresiones que yo creo que las partes que hemos estado trabajando deberíamos contestar. No, únicamente ha expresado… Julia, por favor. Presidente, perdón. Julia, ¿ocupa usted su escaño o iniciamos la votación? Entiendo que luego sí que voy a tener posibilidad de hablar. Tendrá explicación de voto. No entiendo. Sí. Y le dejaremos tiempo sobrado. Ocupe su espacio de votación. Bien, señorías. Reconvenimos, pido seriedad y exigirlo preciso y vamos en consecuencia, según estaban ordenadas las proposiciones no de ley, hacer la votación. Proposición no de ley sobre seguridad en el medio rural presentada por el Grupo Aragonés. Se inicia la votación. 63 votos emitidos. 63, si es en consecuencia de unanimidad. Continuamos. Proposición no de ley sobre la apertura de investigación a propósito del triple crimen en la provincia de Teruel presentada por el Grupo Parlamentario Podemos. Iniciamos. Iniciamos. 64 votos emitidos. 33, si es. 20, no es. 11, 11 abstenciones. Por tanto, prospera por la mayoría de votos afirmativos la proposición no de ley. Continuamos. Proposición no de ley sobre fatídicos sucesos ocurridos recientemente en Andorra y Albalate del Arto Obispo, presentada por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, Grupo Mixto. Primero, iniciamos. Prospera la proposición no de ley de 64 emitidos. 44, si es. 20, no es. Cero abstenciones. Continuamos. Proposición no de ley sobre los graves sucesos acontecidos entre el día 5 y el 14 de diciembre en la provincia de Teruel, comarca Andorra, Sierra de Arcos y comarca Bajo Martín, que acabaron con el asesinato de tres personas, un joven ganadero de Andorra y dos guardias civiles presentada por el Grupo Socialista. Iniciamos votación. Adopta la votación carácter de unánime, con 64 votos. Proposición última del elenco sobre la situación y condiciones de seguridad en el medio rural aragonés, presentada por la agrupación parlamentaria Junta Aragonesista. Iniciamos votación. Prospera, en este caso, la proposición no de ley de 64 emitidos. 33, si es. 20, no es. 11 abstenciones. En consecuencia, señorías, procedemos ahora a que los grupos parlamentarios puedan tener la palabra. Y les dejo autorregulación. Grupo parlamentario, ministro. Gracias, presidente. Nos repartiremos el tiempo. Sinceramente, desde la perplejidad, porque hemos votado cinco veces, afirmativamente, cinco iniciativas. Guarden silencio. Creo que de verdad que se hace un flaco favor cuando se ha intentado hacer un esfuerzo absoluto en hacer una única votación. Incluso hemos pedido, y no nos importaba, una votación de puntos separados para, al final, acabando votando cinco iniciativas, que han pasado ya, además, por abrir la comisión de investigación por las remisiones. Como comprenderán, yo creo que el espectáculo que se ha dado, simplemente por la cerrazón de no intentar que hubiera un texto único y que luego cada uno hubiera votado por separado los puntos que hubiera considerado oportunos por una pataleta. Y creo que va a ser eso, porque se dice que no se les ha avisado. El tema es lo suficientemente serio como para lanzar un mensaje, yo creo que con bastante más dignidad y bastante más rigor que el que se han lamentado. Afortunadamente, han salido todas las iniciativas, pero podríamos haber dejado de dar este espectáculo y haber transmitido como se merecían las condolencias, el rigor, la seriedad a las víctimas, a los familiares y a los amigos. Lo lamento absolutamente, porque creo que el espectáculo es bastante bochornoso. Ruego que las intervenciones tengan mesura y que no induzcan a graves otros grupos. Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Chunta-Aragonésista. Espero de la bonomia de este presidente con el portador, porque quería hacer didáctica política hoy. Agradecer por una parte a los grupos parlamentarios que han apoyado nuestra iniciativa, pero hoy teníamos la oportunidad de demostrar que estamos aquí para servir a los intereses de la ciudadanía. Porque lo que hemos hecho de una forma didáctica es lo siguiente. No hemos querido, por procedimiento, por desajustes en el procedimiento de hacerlo, votar una propuesta de consenso al uso de cada uno o al interés de cada uno dividiendo por separado. O sea, era más enriquecedora la propuesta de consenso y que cada partido hubiese votado lo que estaba más cómodo y lo que no en contra. ¿Qué es lo que hemos hecho con las cinco, pero sin dar el brazo a torcer y, además, empobreciendo la propuesta? Eso es lo que hemos hecho, señorías, esta tarde aquí. Por lo tanto, autocrítica, compañeros. Grupo Ciudadanos, don Ramiro. Lo primero, me hubiera gustado que hubiera salido todo por unanimidad. La verdad es que el tema es suficientemente grave y desde esta cámara no lo digo por mí, por casi todo el mundo. Por supuesto que me has tenido en dos cosas y he dado la explicación de por qué. Y he dado la explicación de por qué. Lo que no soy es muchas veces, como ustedes, que van siempre a lo mismo, al pam, pam, pam y al pim, pam, pum. Y así no. Esto es un tema suficientemente grave y lo único que voy a decir a estos señores es perdón por lo que ha ocurrido hoy aquí. Muchas gracias. Grupo Aragonés. Gracias, señor presidente. Desde luego, lamentar que no hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo, incluso habiéndolo pospuesto para la siguiente sesión plenaria mediante una declaración institucional en la que realmente hubiésemos podido estar todos los grupos representados. Porque aquí la única diferencia era una, y yo creo que el señor Domínguez lo ha explicado claramente, es si queremos pedir dimisiones y que rueden cabezas antes de tener la información o si no, con independencia de lo que cada uno podamos pensar, de que se ha hecho bien o se ha hecho mal. Y esa era la única diferencia, el único escollo y aquello que nos diferenciaba. Me parece bastante triste que no hayamos sido capaces de salvar esa diferencia que en otras instituciones sí que han sido capaces. Y en este caso, pues yo creo que han sido un ejemplo para nosotros que no hemos sabido seguir. Grupo Parlamentario Podemos. En primer lugar, agradecernos de que todas las iniciativas se han salido adelante. Nosotros, desde luego, en nuestro interés, nosotros hemos votado positivamente a todas las iniciativas, sean del partido que sean, porque se reclamaba información, se reclamaba más efectivos de la Guardia Civil, y desde luego hemos votado que sí a lo que nosotros presentábamos, presentaba Chunta Aragonesista, que era la dimisión del delegado de Gobierno de Aragón y en el caso de Chunta de otros responsables. Porque, independientemente de que no se haya declarado ese dato sumario, se sabe perfectamente que no hubo un despliegue necesario. Por cierto, señor Suérez, ahora que sí parece que me dejan hablar, le voy a decir que usted ha hecho unas valoraciones sobre mi intervención que han sido totalmente inexactas. No sé si por acción o por omisión. No sé si no ha entendido bien o no ha escuchado bien o es que deliberadamente ha querido enfangar este debate, además, en un tema tan sensible. Yo no he dicho que no se hizo nada. Tengo aquí escrito lo que he dicho. No se pusiera en marcha un amplio dispositivo especial. No se puso, ¿verdad? Pues eso es lo que he dicho. Y que no se activara un despliegue adecuado. Y eso es lo que he dicho, que no se puso un despliegue adecuado, porque no se buscó a este señor como se debería haber buscado. Y tampoco he dicho incompetencia de la Guardia Civil, he dicho de corresponsables políticos. O sea, que no transgriberse las cosas. Eso es lo que pido, por favor. Y luego vuelva a hacer y no vuelva a enfangar. Y, por último, simplemente lamento, lamento que estoy en mi derecho de lamentar de una manera profunda que hoy presidente aquí de las Cortes no me haya dado la palabra cuando se ha dado, cuando he esgrimido unas razones y un artículo concreto del reglamento, cuando sí que ha dejado de intervenir a otros portavoces parlamentarios que no han esgrimido ningún artículo, como ha sido el caso de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y el portavoz del Grupo Parlamentario Aragonés. O sea, que a ver si tiene un poquito más de sentido de la justicia y de la equidad. Gracias, señora presidenta. Sí, presidente. He pedido desde la tribuna, o he hecho un ruego desde la tribuna, he pedido que se nos permitiera que pudiéramos sumar los grupos políticos que habíamos estado trabajando. Señor Suárez, usted creo que tiene más experiencia que la que habla. Y usted sabe que lo normal es que se entable la conversación en primer lugar con aquellos grupos proponentes con proposiciones. Porque aquí, de siete partidos, a cinco nos interesó el tema y pusimos una proposición. Y ese es el trabajo que hemos hecho primero. Ni unos ni otros. Y si no, el Partido Aragonés lo puede decir. En el momento que hoy el Partido Aragonés ha contestado, que tampoco tengo muy claro si va a entrar o no, porque yo no lo he entendido muy bien, es cuando hemos pasado tanto a Ciudadanos como al Partido Popular la propuesta conjunta que habíamos preparado cuatro grupos de siete de esta Cámara, que somos además mayoría. Y lo vuelvo a repetir, el reglamento a ustedes, señores del Partido Popular, les ha permitido censurar o vetar o impedir que hoy aquí, esa mayoría de cuatro grupos políticos, haya podido hacer lo que entendíamos que debíamos, porque no buscábamos el rédito de ningún partido. Ninguno. Y incluso, y incluso, y perdón por mi indignación, que es mucha, perdón por mi indignación, que es mucha, ustedes han conseguido que su ministro, su delegado y su subdelegado salgan de aquí hoy con unas dimisiones pedidas, cuando los grupos proponentes habían sido tan honrados que incluso habían rebajado a pedir una reprobación. Señor Suárez, desde aquí, no sé si me toca o no, pero desde luego a usted yo lo repruebo. No tienen límite de tiempo, luego mesuran sus palabras. Vicente, yo creo que tendría que reprobar a don Pedro Sánchez todos los días, porque él está haciendo uso de la aplicación del reglamento. En democracia hay una cosa que se llama los derechos y obligaciones que dan las leyes y también el reglamento de las Cortes. Mire, señor presidente, me voy a permitir, por relajar el ambiente, que diga que usted ha sufrido también al juez Gamarra, juzga permanentemente. Le voy a leer solo una cosa, señor Gamarra. Hubo una negligencia en cómo se afrontó la situación después del 5 de diciembre, dirigido a la Guardia Civil. Esto está escrito por usted. Por cierto, tenga más cuidado con lo que dice, porque está en la transcripción lo que ha imputado al coronel de la Guardia Civil, que ha dicho, que ya veremos si lo ha dicho. Lo digo porque, claro, usted ha dicho una cosa bastante grave puesto en las palabras del coronel de la Guardia Civil y usted sabrá lo que ha dicho. Señorías, la posición del Partido Popular es medianamente clara. El Partido Popular ha votado la iniciativa del PAR y ha votado la iniciativa del Partido Socialista Obrero Español. Luego, por tanto, no somos sospechosos de querer mejorar el personal de la Guardia Civil, los medios, mejorar en todo las comunicaciones e incluso que se depuren las responsabilidades políticas y técnicas a que alugar si efectivamente consecuencias de la investigación procediesen. Eso el Partido Popular ha demostrado que no tiene ningún miedo. Y lo ha votado. Y lo ha votado. Lo que no hemos votado, señorías, es intentar sacar rédito político por parte de algunas fuerzas políticas haciendo un uso ilegítimo e indignante de una tragedia que ha costado la vida a tres personas. Por tanto, yo creo que la posición del Partido Popular ha quedado clara. Y, señora Vicente, usted empezó ayer la negociación con otras fuerzas políticas, las que hicieron propuestas, pero usted hoy había hablado con Ciudadanos cuando yo al final de la mañana no sabía nada. Usted ya a las diez de la mañana había hablado con Ciudadanos y que me desmienta el señor, que me desmienta él, que, y es más, es más, me habían pasado el papel, hasta me lo habían pasado Ciudadanos, porque usted no ha tenido la dignidad política, y eso será probablemente objeto de reprobación, de contar con el primer grupo de este Parlamento de Aragón. Muchas gracias, señor presidente. No, presidente, por inexactitudes. Perdón, perdón. Vamos a ver. No, no. Vamos a ver, por favor. No, no. Vamos a ver. Es que no es cierto lo que se ha dicho aquí. Le advierto que no tiene la palabra. Vamos a ver. Todos los grupos tuvieron oportunidad, sin límite de tiempo, para hacer sus precisiones. En consecuencia...